Panadería Guadalupana Otra, otra, otra de otro O sea, eran diferentes Y diferentes clases de pan Hay veces que uno ve este Dice, uno ve el pan Dice, no, pues ese pan yo lo hacía en tal parte O este pan lo hacía Pero aquí este se hacía En ese tiempo, cada panadería Pues tenía, según el maestro Según el maestro o según el patrón Decía, quiero que me hagas esta clase de pan Entonces vamos a hacer este pan Pues cuando yo andaba todavía de Se puede decir que era yo de limpiahojas De ser el niño Entonces yo veía este pan Ya después fui creciendo Y como iba cambiando de panadería en panadería Pues no volví a ver este pan Y lo voy a hacer más Lo voy a hacer como se hacía en ese tiempo De la forma como se hacía en ese tiempo Este pan se hace mediano O se hace grande O se puede hacer también en chico Pero por lo regular casi era puro pan Entre Entre 150, 200 A 300 gramos de peso Que le ponían al pan Entonces vamos a hacerlo de esta manera Aquí tenemos ya la Para hacer este pan Y preparé la patita Esta patita tiene 3 horas de reposo O sea que este Tiene que tener un sabor diferente Al más o menos al pan Que hemos hecho Como el fallo Así varios tipos de pan grande Entonces para eso a este se le tiene que dar Más reposo Ya ve que le damos nada más media hora Este tiene 3 horas de reposo la patita Si se fija como 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 está la masa O sea como queda Y la podemos dejar todavía otra hora Para hacer esta clase de pan Este es el sabor De este pan O sea el reposo de la masa Es cuando uno la agarra Y hasta da el olor Ya se ve como se hace como chicle La masa Entonces ese es el sabor del pan Entonces para eso Tenemos la patita Ya saben que es Medio kilo de harina 40 gramos de levadura en polvo Y una pizcachilla de sal Y para eso tenemos aquí 2 kilos de harina 40 gramos de levadura en polvo Una pizcachilla de sal 750 gramos de azúcar Medio kilo de mantequilla Y aquí son 16 huevos Y lo que vayamos a ocupar De agua Si ocupamos Es lo que va a llevar aquí Y aquí tenemos pesados 200 gramos de nuez Nuez picada Aparte va a llevar este Si aquí tenemos también Medio kilo de pasas La pasa se le puede poner La nuez y la pasa O lo puede poner nada más La pura nuez Aquí es al gusto que quiera O no este pan Pero aquí te lo vamos a hacer De esta manera Para que vea como se va a hacer Entonces vamos a ponerle aquí La levadura a la harina Y como siempre Vamos a revolverla aquí En la harina Ya empezó el calor aquí O bueno al menos aquí En Morelia Ya el calor está fuerte Hicimos la patita Nada más Para hacer este pan Pero ya aquí Ya si puede Uno lo puede revolver La patita normal Unos Una media hora O puede trabajar Uno ya directo Porque ya este Como hace mucho calor Las majas se vienen O sea nosotros decimos Que se vienen Que se inflan bien pronto Entonces Si vio en los primeros videos Que empezamos a hacer Revolveamos directo No revolveamos Con la patita Ya cuando empezó A cambiar el clima Empezamos a poner la patita Entonces ahorita Le digo Está muy fuerte El calor ya Y de todo modo Hicimos la patita Para que fermente Más rápido Entonces aquí Vamos a poner El azúcar La pizcachilla De sal Le vamos a poner El huevo Vamos a deshacer Aquí el huevo Con la Con el azúcar Como le digo Estos panes Son este Que se hacían O sea Eran Es un pan artesanal Que se hacía todavía Como le digo Yo no No lo he visto Aquí en Morelia A lo mejor En otros En otros lugares Lo hacen Pues lo hacen De diferente manera Pero hacen Más o menos La figura Entonces la figura Puede ser la misma Pero la La Esta es la receta Luego es muy diferente Vamos a poner Aquí la La mantequilla Si se diga En los videos Que se hacían Como la Hasta la La margarina Estaba bien dura La mantequilla Como es más suave Se deshace Más pronto Vamos a poner De aquí La patita Este pan Por lo regular En aquel tiempo Se hacía Casi los Los puros Sábados Y domingos No se hacía Todos los días Entonces por eso Era que no No se veía Mucho Mucho Esta clase De pan Porque las Panerías Que lo hacían Nomás lo hacían El puro Sábado O el puro Domingo Y ese era El pan Que se vendía El fin de semana Vamos a tomar Aquí la harina Muchos 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 También le llamaban Este Como que si fuera El Lo conocían Sabían Muy La variedad De pan Es mucha Entonces muchos Le llamaban También pan De huevo En ese tiempo Pero en las panerías Cuando trabajaba uno Nomás le decían a uno Hazte el pan Del domingo O hazte el pan Del sábado Ya sabía uno Que era este pan No era No era de otro Vamos a ver Cuánta más se lleva Aquí Vamos a ponerle Un cuarto Se va a llevar Dentro Un cuarto De agua No vamos a dejar Que quede muy suave Esta masa Vamos a dejar Un poco Enceradita Si ve que le queda También un poquito Suave Se va a ir Le del agua Nomás pongale Medio cuartito Vamos a revolverla Diez minutos Nada más Y la vamos a dejar Como quede Nada más Diez minutos Y la deja Como quede La masa Como esa Vamos No No necesitamos Revolverla mucho Pero también Si quiere Uno va a seguir Le dando Más Le puede Le dando Más Le doblaba Más Con diez Minutos Entonces fíjese, con los 10 minutos que la dejamos como ahorita está haciendo calor ya la masa infla más pronto, o sea cuando usted, si usted donde lo hace ve que se le infla mucho muy pronto, no le da tiempo de hacerlo, de coserlo, dependiendo de la cantidad de pan, rebájele ya levadura, nosotros aquí lo hacemos de esta manera pero ya este, por el paso pues que tenemos para trabajar pero ya si usted ve que se le infla mucho y lo cosa enorme de estufa haga nomás la mitad y después hace la otra mitad para que no se le infle uno más, o sea lo que acá está cociendo, el otro tomo se sigue inflando y luego tiene el riesgo de que se infla y se aplasta, se aplasta porque se infla además, entonces puede hacerse ahorita en tiempo de calores o de rebaja levadura o háganla en dos partes vamos a pesar aquí la pero antes aquí tengo yo este, hice hice tantita pasta de conchas esta es pasta de concha la hice antes, todos ustedes ya saben como se hace la pasta de concha pero esta pasta nada más le puse 750 gramos de harina 250 gramos de manteca vegetal y 250 gramos de azúcar eso es lo que lleva a esta, tiene que quedar suave esta pasta para lo que le vamos a utilizar y ahorita le damos otra, una tallada según la vayamos ocupando pero debe de quedar suave la pasta como un table vamos a pesar la la masa de como le digo el pan es este dependiendo del tamaño del pan aquí ya tenemos las caloras limpias untadas de manteca vamos a pesarlas de 250 gramos ya ven que el pan grande que ya nos he hecho pan mediano lo hacemos de este tamaño vamos a quedar en una una goleada aquí mismo la vamos a hacer el pan aquí mismo la vamos a hacer el pan y ponerla en la charola ya según se la va haciendo pero aquí más vamos a golear vamos a ponerle tantita tantita harina a ver vamos a ver si se está la si la pasa está seca si no se le puede quitar un puñito de harina nada más para que se aparten la las pasas que no se le puede quitar un puñito de harina no se ha de una bolsa más grande lo echamos aquí en el balanzón esta es para que se despeguen las pasas que no se cuando las llega uno no pega aquí si puede buscar hay una pasa que está más chiquita esta está mediana se presta más para hacer este pan con la pasa que esté más chiquita vamos a ponerle este tamaño entonces aquí tenemos la pasta y aquí vamos a empezar a hacer ya un palito aquí de manteca a las bolas vamos a utilizar este palo aquí y aquí se va a utilizar esta pasta de esta manera aquí se va a llenar la masa de así pero el tomo no tiene nada que verla aquí tenemos la nuez le voy a poner tantita nuez y se le van a poner tantitas pasas ahora aquí se va a hacer esto de se tiene que aplicar primero y se le va a dar la vuelta aquí y aquí vamos a hacer esto si se revinó no hagan doble el calón muy recio para que no se vaya a reventar pues aquí les vamos a poner de esta manera tiene que quedar aquí la rosquita hay que hacerla un poco más ancha hay que jalar de aquí con cuidado o estirar más el paño y aquí la junta a uno y la ponemos de esta manera tiene que quedar el cerrado así la abiertita para arriba el cerrado tiene que quedar para abajo porque si se nos va para arriba va a salir del lado del pan entonces así vamos a ir haciendo las diferentes figuras del pan aquí lo que se trata es que tiene que llevar la pasta del medio también puede ponerle puede ponerle también almendras puede utilizar también una hoja aquí hay que encajar bien la hoja para que abra la figura el gusano esto lo vamos a poner de esta manera no sé si va a quedar esta figura vamos a poner de esta manera vamos a poner de esta manera Siempre en aquel tiempo para hacerlo en este pan, yo estaba, yo era de todavía limpio, yo nomas veía como hacían el pan, pero a los tomos se le va quedando a uno la, el recuerdo de que no lo dejaban a uno hacer, pero veía a uno, como lo hacían. Entonces te lo arranjaban así con la hoja, a que quede bien trozada la esta, más que aquí, como la pasa, el juego le pega la hoja, le agarra la hoja, entonces volvían a hacer otra vez otras roscas aquí, como les digo ellos, ellos le ponían nombre, ellos decían que los engranes, entonces aquí agarraba uno la, la, la rueda y aquí la ponía uno, la otra figura, y aquí nomas hay que acomodarle bien las, las, este, las partidas para que no se, no queden muy juntas. Y aquí nomas hay que acomodarle bien las, este, las partidas para que no se, 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 no Y ya está. Ahora esta la vamos a hacer aquí en redondo. Vamos a apuntar aquí que quede bien la bola. Vamos a apuntar aquí en la charla. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar. Hay que preparar que no se reviente de arriba. Entonces este se le hace con un cono. Se le hace en medio. Y se le pica alrededor. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar. Y este pan lo vamos a dejar así como que si fuera este para hacer este... Como pan para un chocolate, así nada más normal. Vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a dividirle aquí en... Para que no se quede ya el pedacito. Se lo ponemos abajo. Este pan es como... Cuando se va a comer uno un chocolate... O así un pan sin... Sin nada. Vamos a hacer así de como una... Como si fuera una untada que le llamábamos antes a este pan. Que se hagan hasta las untadas. Este lo que lleva es que lleva harta manteca arriba. Para que salga el chiquito de la parte de arriba. Entonces este pan lo vamos a... Este pan lo vamos a untar con huevo. Y la vamos a poner arriba la... La tantita no es que nos sobró. Este pan se va a crear así de esta manera. Entonces ahorita lo vamos a dejar seguirle tantito. Mientras vamos a untarlo con huevo. Bueno, ahora que ya la... Ya este... La juntamos el pan de huevo. Así como queda le vamos a poner una rociadita de... De azúcar roja. La azúcar roja es para que nada más le de aquí el... El color diferente. Entonces aquí nomás le ponemos una rociadilla leve aquí. Por eso es como le decía yo nomás en este tiempo nomás... Uno oía que le decían el pan del... El pan del sábado, el pan del domingo, según la parte donde... Donde trabajaba uno. Este era para dar nada más el color a la... A la figura del pan. Entonces más o menos ahí así quedaría. Vamos a prender el horno para... En lo que... En lo que se... En lo que hirra un poco más. Vamos a prender el horno. Y en lo que está en el horno al... Este pan lo vamos a cocer a 180 grados. Porque es pan grande. Entonces vamos a dejar que llegue a 180 grados. Y ahorita realizamos. Bueno, ya que ya está en el horno al 180 grados. Vamos a meter el pan. Vamos a meterle este tamaño. Vamos a meterle este tamaño. Si usted lo quiere más grande puede dejarlo crecer todavía un poco más. Pero como es un pan que se hace artesanado. Lo dejamos que salga tan poquito apretado. Esto sí en este pan no está. Ya está más ciflado. Solo para que vea de qué tamaño entra y de qué tamaño va a ser. Vamos a ponerlo. si es que ese pan todavía en las panaderías se deja que salga más grandote pero ya este saldría como que hiciera uno el pan más a máquina aunque lo haga uno a mano si lo ha dejado uno crecer, crece más pero ya el pan saldría muy bofo entonces para que vea como va a entrar y como va a salir el pan como les digo hay muchas figuras de pan que se dejaron de hacer y ya está luego le dicen a uno los mismos panaderos no, pues es que ese pan ya es muy antiguo ya no se hace pero no se hace porque los mismos panaderos dejan de hacerlo ya nadie hace el intento de volver a hacer este pan que se hacía antes entonces ya ahorita es puro pan ya más ya este mucho no pues mucho pan que empaste que pesaje que pues otras figuras o otras clases de pan y pues si ya se deja de hacer el pan el pan tradicional el pan tradicional vamos a ver cuánto dura y ahorita regresamos la hora que ya está el pan vamos a sacarlo del horno para para ver cuánto tiempo duró este pan salió un poco coloradito por el mismo color del azúcar esta es la que son nada más enmantecadas entonces para que vea más o menos ya si si lo quieres sacar un poco más grandito lo deja uno menos tiempo en el horno pero así sacábamos el pan más o menos en ese tiempo cuando era en hornos de de leña por la brasa del horno y por el color del azúcar se agarra este color el color del azúcar roja deja uno que agarre este color el color dorado pues esta sería otra lección más de materias primas si panadería guadalupana un pan que en aquel tiempo se le llamaba este un pan el pan de el pan desde el domingo o el pan de la semana era la forma de hacer este pan que nada más se hacía los domingos y los sábados en ese tiempo se dejó de hacer porque pues ya empezaron panaderías nuevas y ya no lo quisiera más bien los panaderos viejos si a este pues ya no ya no estaban entonces por eso yo hice este video de esta manera vamos a partir un pan está muy caliente el pan vamos a partir un pan cualquiera que sea no nada más para ver el este que está más entero para ver cómo sale el migajón no está bien caliente como tiene el azúcar caliente todavía para que vean nada más cómo sale la la consistencia del de este este pan que va relleno de nueces y pasas pues espero que les haya gustado y sería otra lección más de materias primas y panadería guadalopana un pan mexicano artesanal tradicional hecho a mano espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima y no se les olvide un like y no se les olvide